Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 29 de octubre del 2021, ahorita ustedes están viviendo el Consejo Técnico Escolar, pero, híjoles, no se nos puede escapar nuestra maestra Delfina sin primero, pues, vamos a comentar, vamos a platicar, vamos a dialogar realmente con lo que pensamos acerca del Consejo Técnico. Porque, seamos sinceros, en el aula somos políticamente correctos, ¿cierto? De hecho, hasta en la misma escuela somos políticamente correctos, opinando la mayoría cosas positivas que vemos en el mensaje, pero la mayoría de los mensajes yo he visto con puro relleno. Vamos a ver cómo viene este. Te voy a ser muy sincero, va a ser una video reacción. ¿Por qué razón? Porque no lo he visto. Ahora sí, subí el video, sí, pero solamente lo subí, no lo reproducí, ni para mí. Y en esta primera ocasión voy a escucharlo, voy a ver con qué detalles nos salen específicos la maestra Delfina, y si hay precisamente, pues nos aventamos los shots. ¿Qué dices? ¿Entras conmigo al juego? Va. Antes de empezar, primer detalle que le veo, pues, extraño y negativo. Juan Ramón Flores, aquí en Twitter, él es el encargado, déjame, te muestro bien qué es, dice, es el Director General de Comunicación Social de la SEP. Director General de Comunicación, el día de ayer, 28 de octubre, a las 4.39 de la mañana, nos comparte las imágenes de la grabación del Consejo Técnico, y dice lo siguiente, en la grabación del mensaje de la maestra Delfina Gómez, titular de la SEP, del gobierno MX, a los consejos técnicos escolares, en su primera sesión ordinaria de este ciclo, y nos muestra tres imágenes, dónde se está grabando, y cómo se debe de, cómo debe de quedar, ¿no? Con sus dos camaritas. Imagínate que tú tuvieras tal equipo para grabar tus clases a distancia. ¡Hombre! Bien, después de ahí, yo le pregunté, buenos días, ¿y a qué hora más o menos sale publicado el video? Y él me dice, a las 7 de la mañana. Sin embargo, aquí está el primer detalle. El video se filtra por medio de los supervisores, el día de ayer, no el día de hoy a las 7 de la mañana, y se filtra en una calidad muy baja. Ahorita la vamos a ver, la calidad sí es como de 480, no se alcanza a ver muy bien definido, no es en HD, y por lo tanto no lo encontramos donde se ve a detalle. Tú me vas a decir, maestro, ¿eso qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, te voy a decir por qué razón. Ve el equipo y el material que están utilizando. Entonces, no se nos puede enviar un video con, casi casi con una calidad de un celular de los años 2000, cuando ella tiene cámaras 4K para grabar con tal nitidez y que se vea muy bien todo. ¡Ah! Es un detalle interesante, porque nos la hacen pasar porque no se gasta mucho, tan fácil que era agarrar un celular y grabarte, ¿no? Creo que más o menos así lo hacía nuestro exsecretario de Educación, pero aquí no, son cámaras 4K. No se ve toda esa producción en el video del Consejo Técnico. En la página de la SEP, página de la SEP de YouTube, no han subido hasta este momento el video, son las 9 de la mañana, no lo han subido, y solamente en Twitter si lo encontramos en la página de la SEP México en el horario de las 7 de la mañana. En ese horario, sí se subió. Son detallitos que hay que considerar. Vamos a darle play al video, aquí está. Lo subí hace 13 horas, vamos a ver qué nos dice nuestra Secretaria de Educación. Queridas maestras y queridos maestros, a dos meses de haber iniciado el ciclo escolar de manera presencial, me da mucho gusto saludarlos en esta primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar para el Ciclo Escolar 2021-2022. Les comparto, cada día son malas y los estudiantes que regresan a sus escuelas a aprender y convivir con sus compañeros. A la fecha, llevamos más de 18 millones de alumnos que son los que asisten a clases presenciales. También, cada día son malas compañeras maestras y compañeros maestros que regresan a ejercer precisamente su profesión tan hermosa y atender de manera directa, cálida y personal a los estudiantes. Más de un millón y medio de docentes están hoy frente al grupo. Además, son malas escuelas abiertas en el país. Al día de hoy, ya son 170 mil. Afortunadamente, los casos de contagio han sido menores, lo cual demuestra que, tal como dijo la autoridad sanitaria, los centros escolares no son puntos de contagio. Híjoles, estas palabras las he visto en formato de meme porque no puedes decir eso. ¿Los centros escolares no son puntos de contagio? Por supuesto que lo son, maestra Delfina. La diferencia es que, al menos en la escuela, dentro de las instalaciones, hacemos todo lo posible sin insumos para que se respete sana distancia, para que se respete el lavado de manos o el uso de gel, para que se tome la temperatura, para estar al pendiente de cada situación que vive el estudiante y aún así tenemos peros porque se han contagiado compañeros, han muerto compañeros. Pero la Secretaría de Educación dice que son pequeños casos. Casi no ha pasado absolutamente nada, como lo ha mencionado Gatell. O sea, el problema es eso, que se basan en las estadísticas. Y aquí no es un problema de estadísticas, es un problema que afecta a las personas, a la salud, a las niñas, a los docentes y a los padres de familia en el tema de salud. Qué bueno que no se hayan enfermado en un porcentaje tan alto. Me parece perfecto. Pero el trayecto, pero la convivencia con más personas que de pronto no usan cubrebocas, eso está afectando en algunos casos. Afortunadamente, en las escuelas se está respetando todas las indicaciones que manejaba el protocolo de salud, pero aún así hay ciertos elementos que por parte de la CEP no nos han apoyado. Seamos sinceros. Ahora, me encanta que dicen este detalle. Vean una noticia que saqué del doctor Alejandro Macías. China pone en confinamiento tres zonas por coronavirus. Mientras lo hicieron con las variantes anteriores, las pudieron controlar, pero contra la variante Delta no van a poder y habrán de aceptar que no pueden tener por siempre una política de cero transmisión. China ordena confinamiento. Ojalá que aquí no pase absolutamente nada malo. Me preocupan las matemáticas que usan en la CEP. Estos resultados son gracias a las acciones previas al regreso a clases emprendidas por el gobierno de México y la sociedad. ¿Cuáles son sus acciones? Porque no nos han mandado insumos suficientes a las escuelas o a ustedes sí, pero vamos a escucharlas. Especialmente, uno de los procesos fue la vacunación a todo el personal educativo, así como el trabajo y colaboración de todos los que integran la comunidad escolar. Una vacunación que desafortunadamente, o sea, sí nos ha ayudado. Varios compañeros que se han hecho una prueba de antígenos dicen que no están tan protegidos. Al menos, varios de nosotros con esta vacuna CanSino no nos hemos enfermado. La propia CanSino ya dijo que necesitamos un refuerzo y la autoridad no ha dicho absolutamente nada. Se ha quedado calladita sobre ese asunto. varios compañeros docentes debido a esta situación ya que por esta vacuna no pueden pasar o no pueden viajar hacia Estados Unidos, por ejemplo, han decidido vacunarse con otra farmacéutica. Entonces, como que apoyarnos, apoyarnos, al menos al magisterio, no. A la población ya llevan un avance, eso sí se debe de reconocer, un avance muy significativo en el punto de la vacunación. Agradecemos a madres y padres de familia por confiarnos a sus hijos e hijas y por sumarse con gran responsabilidad a este gran reto. Con base en la experiencia adquirida en estos meses, en esta sesión van a concretar Ya aprendieron, ya aprendió la SEP que no puede mostrar fotos de alumnos, vean este detalle, sin que tengan la autorización. Ahora sí ya tuvieron que hacer el borrado de las caritas que como siempre creo que estas imágenes no son de México, no son escuelas de México y si son, pues ha de ser una escuela privada porque yo jamás he visto este tipo de sillitas. Vean ese detalle. De tal las acciones que les permitirán alcanzar sus metas. Es muy importante tener presente las condiciones de su escuela y los retos que están enfrentando al retomar las clases presenciales en el modelo mixto. Además, debemos reforzar los protocolos sanitarios para que la escuela siga siendo un espacio seguro. Las acciones que definan como comunidad escolar deben de contribuir a hacer realidad el derecho de las niñas, niños y adolescentes de acceder a la escuela. Estas deben de estar encaminadas a lograr aprendizajes relevantes y duradeos que les preparen para la vida. Tengamos presente que la equidad, la inclusión y la excelencia son los principios que rigen la educación de nuestro país. Por ello, los invito a analizar la información que tienen en su escuela sobre la asistencia de los alumnos y los aprendizajes que han logrado. Me encanta que después nos tiene que hacer la presentación de lo que vamos a hacer en el Consejo Técnico. En lugar de darnos datos o información que realmente sea relevante para el Magisterio, no. ¿De qué trata su guía del Consejo Técnico? Tanto los vinculados a los programas de estudio como las habilidades que están aprendiendo en la modalidad mixta. Reflexionemos sobre los estados emocionales y las adversidades que enfrenta su escuela, buscando soluciones que atiendan al contexto de su propia comunidad escolar. En esta sesión, vamos a identificar las fortalezas y promover el autocuidado como parte de nuestro bienestar físico y socioemocional como elemento fundamental del proyecto escolar, asegurando que una de las prioridades sea el bienestar socioemocional de ustedes y de nuestros alumnos, sin perder de vista los hábitos de higiene, la alimentación, la actividad física, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Maestra Delfina, ¿y cuándo van a llegar nuestros nuevos psicólogos a las escuelas? Ah, ok, ya sabía. Igualmente, vamos a potenciar el trabajo colaborativo con el intercambio de opiniones, experiencias y buenas prácticas. debe convertirse en una rutina positiva desde el espacio de cada centro escolar hasta el nivel nacional en el magisterio. También habrá un espacio para analizar temas que a su consideración requieran una atención prioritaria por parte del colectivo escolar. Este es un tiempo dedicado a la escuela y para la escuela. Finalmente, como ustedes saben, este año estamos celebrando el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública de la que orgullosamente somos parte. Por ello, la noble labor que José Vasconcelos inició hace ya un siglo hoy se ve materializada en el esfuerzo que día a día ustedes realizan desde su planeación hasta la concreción de los aprendizajes reflejados en las palabras, las acciones. Otra vez, híjoles, en verdad ¿no tenemos buenos docentes en México? ¿O qué está pasando? ¿Por qué hace esto? Vean este detalle. Esta imagen hace en el video anterior del Consejo Técnico ponían escuelas de Perú. Esta era una imagen de Perú. Creo que aquí está el nombre de la escuela y el docente es de Perú, no es de México. ¿Qué está pasando? ¿Por qué usan material de otro país? Nosotros no hacemos nada, en fin. Vean, hasta aquí en la parte de arriba dice Aprendo en Casa, porque Aprendo en Casa era el programa que se llamaba en Perú. Este no es de México. y la vida de sus estudiantes. Aquel proyecto educativo popular e incluyente puso el énfasis en el combate al analfabetismo, la creación de bibliotecas públicas, el impulso a la lectura y el fomento de la cultura y las artes. Aún estamos trabajando en lograr la inclusión y la equidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en las zonas más alejadas del país. En el Gobierno de México tenemos la prioridad de no dejar a nadie fuera ni dejar a nadie atrás. Ustedes, maestras y maestros, son el motor transformador de la sociedad mexicana. La docencia que desplegamos con cada niño, con cada niña, con adolescente y joven contribuyen a formar hombres y mujeres libres, capaces de participar y de producir acciones con la intención de forjar una sociedad donde todos puedan vivir en bienestar. Hablar de los 100 años de la SEP es hablar del esfuerzo de millones de maestras y maestros para formar a nuestra niñez y a la juventud en el México postrevolucionario. A propósito, les comento que hemos organizado una serie de actividades para conmemorar estas 10 décadas de la obra educativa. Por ejemplo, habrá una serie televisiva producida y transmitida por Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional donde se abordarán las misiones culturales y la campaña de alfabetización de hace un siglo. Habrá otra producida y transmitida por plataformas de SEP y redes sociales de Aprende.mx donde se expondrán testimonios de maestras y maestros. Desarrollaremos diversas mesas redondas sobre el papel de las maestras y los maestros en nuestro tiempo. Realizaremos exposiciones sobre las aportaciones artísticas y culturales. ¿Realmente eso va a ayudar en algo? Híjoles, 100 años a 100 años de la creación de la SEP y en esos 100 años el valor del docente se ha venido pues perdiendo y ahorita estamos justo en el centenario con una unidad del sistema con procesos de admisión de promoción vertical de promoción horizontal donde realmente no hay un apoyo hacia el magisterio. Menciona el día de ayer mencionaba de la piña que ya no hay venta de plazas seguros porque en redes sociales y la información que yo tengo es completamente otra. Sigue habiendo corrupción dentro de la SEP tal vez no igual que antes pero sigue existiendo y no nos han apoyado en absolutamente nada. ...de la SEP organizaremos un encuentro de bandas escolares entre otras muchas actividades. En la página de la SEP ustedes podrán consultar la cartelera completa de los eventos conmemorativos. En el centenario de la SEP como en toda la historia de la educación nacional siempre están y estarán presentes las maestras y los maestros de México. Los invito a que asistan a la exposición La Grandeza de México en las instalaciones de la Secretaría donde se exponen piezas nacionales rescatadas. Les recuerdo que el acceso son los días martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Para más información pueden consultar la página que aparece en pantalla. Finalmente les expreso y reitero mi agradecimiento por el gran esfuerzo que cada una de ustedes maestras y maestros han hecho para que fuese posible el regreso presencial a las aulas. Deseo de corazón que pronto podamos ver a todas nuestras escuelas abiertas con sus comunidades escolares trabajando en bien de nuestras niñas nuestros niños nuestros adolescentes y nuestros jóvenes que el diálogo que mantengan con sus padres en esta sesión contribuya a fortalecer el trabajo que realizan en favor de la educación. Muchas gracias y un abrazo. Ay, bueno, miren en parte si es necesario regresar o sea si necesitamos volver a tener a los niños en las aulas han perdido ese contacto con el otro se han ido más hacia las redes sociales hacia el uso de aparatos electrónicos sí, sí sirve el detalle es que no solamente es ir a la escuela a pasar el rato nos están pidiendo que también se genere una evaluación díganos dónde están las normas de control escolar hasta el momento no hay no hay insumos para atender al mismo tiempo a los niños en presencial y a los niños a distancia hay algunos estados que sí generaron algún modelo híbrido donde combinan ambas situaciones o mixto pero no todos los estados realmente están apoyando hay compañeros que siguen trabajando a distancia que bien pero que desde la SEP nos están presionando a que ya regresemos de manera presencial en fin varios detalles ¿qué sería lo bueno lo malo lo raro? pues lo bueno lo bueno es que tenemos salud ¿no? este y lo bueno es que dura poquito el video siete minutos no hay mucho que comentar no hay mucho que decir solamente esos detalles que se le escaparon lo malo lo malo comentario acerca de que las escuelas no son centros de contagio falta que diga lo mismo que dijo el doctor Alcocer donde menciona que no podemos vacunar a los estudiantes porque se afecta o se entorpece su sistema inmune que por eso no se vacuna a los niños eso dijo voy a ver si puedo encontrar el audio se los pongo aquí buscar que se vacune a todos y está aquí en discusión y se solicita la vacunación y se amparan para hacerlo para los niños y esto no está probado todavía no está probado porque científicamente los niños tienen un sistema inmunológico de maravilla comparado con las fases posteriores en el desarrollo de su vida y cómo vamos a entorpecer ese aprendizaje de su sistema inmunológico de sus células que nos defienden en toda nuestra vida con una llegada de una estructura totalmente inorgánica como es una vacuna desde luego en su contexto biológico es sólida es válida pero no lo tenemos todavía como para responderle yo respondo a mis nietos no los vacuno si tienen una comorbilidad adelante y eso es lo que ya se empezó con poblaciones más jóvenes mientras no tengamos esa respuesta pues no hay que actuar ni con acciones oportunistas ni con condiciones de ansiedad y la otra es la lo adelanto que va a tomar o ya toman ustedes también atención la llamada tercer el refuerzo de la tercera dosis que tampoco tiene un valor todavía sustentable y lo raro lo raro vuelvo al punto la calidad del video o sea teniendo cámaras 4K que salgan o que nos manden con esta calidad o que se filtre con esta calidad además de que use fotos de maestros de Perú eso es lo raro dime aquí abajo tú qué opinas dime aquí abajo lo bueno lo malo lo raro o tu punto de vista acerca del video de la Secretaría de Educación y dime cuántos precisamente contaste creo que yo nada más conté uno así que déjame verlo aquí abajo les agradezco por haber visto el video tengan una excelente un excelente día un excelente fin de semana largo cuídense mucho suscríbase al canal y si no los vuelvo a ver buenos días buenas tardes buenas noches y buenas madrugadas bye muchas gracias por haber visto este video recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones nada más ve a la campana y ponle todas que no se te olvide darle like al video compartir y dejar algún comentario así mismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos cuídate mucho bye y y y y y y y